Cinco jóvenes que utiliza Internet presenta cierto nivel de adicción y uno de cada cuatro podría estar sufriendo ciberacoso. Son dos de las conclusiones que emanan del informe sobre los jóvenes a Internet que ha elaborado UNICEF. Casi el 90% de los adolescentes de entre 11 y 18 años se conectan a diario a Internet. Uno de cada cinco se conecta pasadas las 12 de la noche. Los adolescentes están de forma masiva en las redes sociales, de forma globalizada y además están de una forma que casi nunca es algo testimonial. De estas cifras se desprenden riesgos que también ha evaluado UNICEF en su informe sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia. Por ejemplo, uno de cada tres podría estar siendo víctima de acoso escolar a través de la red y uno de cada cuatro lo es de ciberacoso. El 57% de los encuestados ha aceptado a desconocidos en las redes sociales y el 18% ha llegado a quedar en persona con gente que ha conocido en redes sociales o en Internet. Es importante, asegura UNICEF, que se impliquen en evitar estos riesgos además de padres, instituciones y empresas porque de este informe también se desprende, por ejemplo, que uno de cada tres jóvenes ha entrado en páginas de contenido erótico y que casi uno de cada diez ha recibido una proposición de carácter sexual por parte de un adulto. El uso prolongado de los dispositivos sin supervisión y no adecuado para la edad puede llevarles a comportamientos inapropiados ya que se consumen muy pronto y no están preparados. La encuesta se ha realizado entre casi 3.000 jóvenes de Castilla y León. UNICEF reclama más medios para evitar riesgos y aseguran que el ejemplo y el seguimiento de las familias es clave para evitar problemas serios.